Ya no se disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón rude Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no se disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Mi amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Mi amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va ¡Muy, uy! ¡Muy, uy! ¡Muy, uy!